¿Cuál es la enfermedad en el hueso? Lamentablemente está atravesando un momento complicado que es una enfermedad que tiene en el hueso. Científicamente estuvimos averiguando y nos comentaron cómo se llamaba la enfermedad. Se llama sarcoma de Ewing. Él está haciendo un tratamiento en el Arham y por eso acudimos a la colaboración de toda la gente para poder ayudarlo en lo que nosotros podamos. El tratamiento de él es una quimioterapia que se efectúa los días jueves. Es un tratamiento que lleva alrededor de cuatro meses. De ahí se verá el resultado y cómo seguirá el tratamiento. Nosotros lo que tratamos en este momento, lo que nosotros podemos hacer es sobre todo lo económico. Los costos son para una familia estar en Buenos Aires bastante elevados. Y nosotros lo que estamos haciendo es... Hay una alcancía acá en el club donde uno puede acercar dinero. Y hay una cuenta bancaria en el nuevo Banco Versa. Esta es la caja de ahorro número 01-69-248-6. Reiteramos, 01-69-248-6. Todos por Enzo.